Sí, hablé hace tres semanas con él, cuando recién me entré del interés de Boca y cuando después de firmar hablé también con él, me felicitó al mismo tiempo, yo agradecido por el interés del profe y de todo el cuerpo técnico, del presidente, de todo prácticamente, agradecido por la oportunidad que me están dando y él ya también está un poco ansioso con tenerme y creo que si todo va bien, mañana viajo con el equipo también.